Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, un poco menos de una obra Y por debajo de la mesa, tú te contocó mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba A la semana se iniciara con la aventura Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos que hace a diario Nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó tu mano, ni tu don de soya unidad Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba A la semana se iniciara con la aventura Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Y a la hora de cerrar ¡Gracias por ver!